La Comunidad de la Comunidad 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 Esta es la farmacia que lo queda reservando, pero ahora tiene un otro nombre. Esta es la farmacia que se ha llevado, pero antes pasaba un poquito. Este edificio parece que vivió aquí el arquitecto Antonio Palaz. ¡Adiós, ríos, adiós, fontes, adiós, relatos pequeños, adiós, vista, dos, meus hoyos, no, se canto trasver. ¡Adiós, ríos, adiós, fontes, adiós, relatos pequeños, adiós, vista, dos, meus hoyos, no! ¡No sé cómo nos veremos! ¡No sé cómo nos veremos!